Hoy es martes 8 de febrero y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Contepec, el alcalde fue asesinado a balazos, él habría desaparecido desde el pasado sábado. En Morelia, acribillaron a un peatón en la colonia La Aldea. También en Morelia ocurrieron tres aparatosos accidentes en distintos puntos de la capital. Y en Puréperó falla de un cadáver decapitado. Arrancamos con información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113 y a la emisión de este martes 8 de febrero. Vamos a arrancar con información muy lamentable, continúa la Fiscalía General del Estado, Con las investigaciones sobre el homicidio del alcalde de Contepec, el fallado muerto durante la tarde de ayer en un predio cerca de la cabecera municipal, ya en el CEMEFO se confirma su identidad y presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. La tarde del lunes anterior, el alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, fue localizado sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego en un predio de la localidad del Jacal, perteneciente a esta demarcación. Según los primeros reportes, el político habría desaparecido desde el sábado anterior. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que aproximadamente a las 15.30 horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones, al parecer producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia de ley. Ahí fue identificado como Enrique Velázquez Orozco. De acuerdo con información preliminar que se ha recabado con familiares, Desde el pasado sábado desconocían el paradero del funcionario, sin embargo, el hecho no fue denunciado ante la expectativa de que regresara y ante el temor de que se pusiera en riesgo su integridad. Con relación a estos hechos, personal de la institución localizó, fijó y recolectó indicios que posteriormente serán analizados, además de realizar actuaciones en materia pericial y en diversas disciplinas y que permitan su pleno esclarecimiento, informó Par 113, Luzma Cervantes. Al respecto, el gobierno del Estado comprometió todo el apoyo a la Fiscalía para esclarecer los hechos. El gobierno de Michoacán condena el asesinato del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, y ratifica que habrá respaldo pleno a la Fiscalía General del Estado para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia. Ante la ausencia del presidente municipal de Contepec, el Ejecutivo del Estado hace un llamado a estrechar la coordinación entre los tres niveles de gobierno con el propósito de mantener la gobernabilidad en el municipio y preservar el bienestar de sus habitantes. La administración estatal no escatimará esfuerzos ni recursos para respaldar las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán y contribuir a que este condenable crimen no quede impune, informó el gobierno del Estado a través de un comunicado en el que también señaló. El gobierno de Michoacán manifiesta su solidaridad con el pueblo de Contepec, así como con familiares, amigos y colaboradores del alcalde Enrique Velázquez. Un peatón fue acribillado a balazos durante la tarde del lunes anterior en la colonia La Aldea, ubicada al oriente de Morelia, según datos obtenidos en el trabajo noticioso. El hecho ocurrió sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con la cerrada Miguel Hidalgo. En el lugar quedaron algunos casquillos percutidos. Trascendió que unos vecinos reportaron la situación e inmediatamente acudieron oficiales municipales, quienes acordonaron el área, luego de que unos paramédicos confirmaron el deceso del transeúnte. De acuerdo con las autoridades policiales, el interfecto no está identificado. El teniente 35 y 45 años de edad era de complexión delgada y piel morena. Además, vestía una camiseta blanca de tirantes, pantalón de mezclilla negra y tenis negros de la marca Adidas. La Fiscalía General del Estado se enteró del caso y le encomendó las primeras investigaciones a sus expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes hicieron lo conducente, informó Párez 113, Luzma Cervantes. También en Morelia esta mañana se registraron tres accidentes muy, muy aparatosos, el primero de ellos en el libramiento, cerca de la colonia El Realito. Varios vehículos, cuatro, colisionaron por alcance, una de las unidades terminó encima, de otra hay tres heridos. Cuatro vehículos quedaron dañados al protagonizar un aparatoso choque por alcance en el periférico Paseo de la República de la Ciudad de Morelia, hecho que dejó tres personas lastimadas, según dijeron fuentes de rescate y policiales. Tacarambolo ocurrió durante la mañana este martes a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza. Varios automovilistas reportaron el incidente y pidieron ayuda. De inmediato bomberos municipales acudieron al sitio y auxiliaron a los afectados. También arribaron paramédicos quienes canalizaron a los lastimados hasta un hospital. Los pacientes fueron identificados como María Guadalupe, Verónica y Jesús, de 38, 54 y 72 años de edad, respectivamente. Se apreció que uno de los autos involucrados terminó encima de otro. Las características de los automotores son las siguientes. Un Nissan March de color rojo, un Dodge Stratus también rojo, un Chevrolet Aveo de color plata y un Chevrolet Aveo también de color plata. Oficiales de la Policía Michoacán de Tránsito abanderaron el percán y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Al final, las unidades fueron llevadas a un corralón. Minutos después, también en Morelia, el ferrocarril se llevó una camioneta que intentó ganarle el paso a la altura de la avenida Michoacán. Una máquina del ferrocarril embistió un automóvil que intentó ganarle el paso al tren durante la mañana este martes en Morelia. Por fortuna no hubo heridos, informaron las autoridades. Este hecho ocurrió en el cruce de las vías del tren con la avenida Michoacán. Se apreció que el automotor siniestrado es uno de la marca Renault Cator de color blanco con matrícula PGE 578G, ocupado por Susana R. Ella milagrosamente resultó ilesa. La emergencia fue atendida por rescatistas y elementos de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad, quienes realizaron labor de abanderamiento. Los uniformados efectuaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y pidieron una grúa, la cual retiró el automotor perjudicado y lo llevó hasta un corralón. De igual manera, un camión gasero quedó prácticamente volando para caer hacia los carriles centrales del periférico. Afortunadamente, no pasó esta situación. El rápido actuar de rescatistas evitó una tragedia. Conductores de unidad está lesionado. Un vehículo que transportaba gas natural chocó contra un barandal metálico de contención y estuvo a punto de caer desde una altura considerable hacia los carriles centrales del periférico para su de la República, al poniente de Morelia. El accidente dejó un lesionado. Lo anterior se dio la mañana este martes en una de las laterales de la mencionada Vialidad frente a la Colonia La Quemada y en las cercanías del crucero a la salida Quiroga. Trascendió que la unidad es una de las marcas Jackman F3000 de color blanco con rótulos KNG Ultra y Tectus. Había realizado maniobras en una estación de gas GNU, gas neutral. Entonces algo ocurrió. El vehículo se estrelló contra la comentada barra de contención y el chofer saltó. El conductor terminó malherido, fue ayudado por paramédicos, quienes lo canalizaron hasta un hospital para su adecuada atención médica. De él solo se supo que tiene entre 43 y 45 años de edad y está delicado de salud. Elementos de bomberos Morelia se entraron del incidente, pues además hubo una fuga de gas e inmediatamente arribaron a la escena para controlarla y se encargaron de lo conducente. Asimismo, oficiales de tránsito abanderaron el percance y pidieron apoyo a una grúa, cuyos operadores engancharon el camión afectado para evitar que la cabina colapsara y al final lo retiraron. Del peritaje respectivo se encargó la instancia competente. Nos vamos a Zamora y es que en una herrería de la colonia Ramírez, su dueño fue ultimado a balazos. Un sexagenario fue ultimado de al menos dos balazos en la puerta de su herrería en esta ciudad de Zamora, a manos de dos sujetos que se dieron a la fuga a pie tierra. Hasta el momento se ignoró el móvil del crimen. Fue la tarde del lunes anterior, cuando en los números de emergencia se recibió un reporte ciudadano que informaba sobre una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en la calle Lerdo de Tejada, casi esquina con Galeana de la colonia Ramírez. Al sitio se movilizaron los elementos de la policía municipal, quienes en la entrada del taller herrería México localizaron al ofendido tirado, llegando minutos después los paramédicos de rescate, los cuales intentaron auxiliarlo, pero ya carecía de signos vitales. La zona fue resguardada bajo los protocolos de la cadena de custodia para evitar la contaminación de indicios, mientras que el oroxizo fue identificado con el nombre de Jaime M, de 61 años de edad. Posteriormente, los agentes y peritos de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes procesaron el área de intervención, recolectaron indicios y testimonios. Después trasladaron el cadáver al seméforo local para los estudios de ley, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En tanto en Purépero fue localizado un cadáver decapitado, los victimarios colocaron la cabeza sobre el torso de su víctima. La tarde del lunes anterior, en un predio de esta cabecera municipal de Purépero, fue localizado el cadáver de un hombre decapitado, cuya extremidad cefálica estaba encintada y fue colocada por los homicidas sobre el pecho de la víctima. El hallazgo fue reportado apenas minutos antes de las 19 horas, un terreno localizado entre las calles Lerdo de Tejada y Noche Triste, sitio hasta donde llegaron los elementos de la policía a Michoacán para resguardar la escena del crimen. El oroxizo no fue identificado en el área de intervención, persona que estaba tirada boca arriba sobre el pasto y vestía pantalón de mezclilla color claro, sudadera color negro y botas de trabajo. Los expertos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Zamora, acudieron al lugar de los hechos y, tras realizar las actuaciones de rigor, trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, en espera de que se ha identificado, informó Párez 113 de Luzma Cervantes. En Tepalcatepec fue hallado un cadáver. En avanzado estado de descomposición se presume que pudiera corresponder a un líder delictivo. El cuerpo sin vida y el avanzado estado de putrefacción de un masculino fue hallado en un predio cerril de la población del Canzangué, municipio de Tepalcatepec. El fallecido no ha sido identificado, sin embargo, trascendió en fuentes policiales y militares, que pudiera tratarse del objetivo delincuencial conocido como el M2. Al respecto, se conoció que en una primera instancia los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron el reporte de que había un cadáver tirado en las inmediaciones de la comunidad antes referida. Por lo anterior, los oficiales acudieron al sitio y localizaron un cuerpo sin vida tirado boca arriba y en estado de descomposición. Actos seguidos solicitaron intervención del personal de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se supo que durante las primeras diligencias efectuadas por el personal pericial no fue posible determinar a simple vista la probable causa del deceso de la víctima debido al estado de putrefacción que presentaba el fallecido. El oroxizo vestió un pantalón de mezclilla azul, una camisa de manga larga, unas botas tácticas, un cinturón piteado con hebilla en forma de ratura y un gallo, sin que fuera identificado de forma oficial en el área de intervención. No obstante, contactos allegados al tema dijeron que debido a las características físicas del finado, hay indicios que hacen suponer que se tratará del objetivo delincuencial Miguel Ángel Fernández, alias el M2, del cártel Jalisco Nueva Generación, persona que se vincula con el emboscado ocurrido en septiembre del 2019, en la zona del Aguaje, donde fallecieron tres oficiales de la Policía Estatal. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia de ley, y ya serán los estudios afectados por la Fiscalía de Michoacán los que confirmen si se trata del M2 o no, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En tanto, en Puro Andiro ocurrió un homicidio a balazos y a la Fiscalía investiga. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado baleado en un predio del municipio de Puro Andiro. Datos obtenidos por este medio señalan que el encargado del orden de la localidad de San Lorenzo reportó al Servicio de Urgencias que había hecho el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en un terreno conocido como el ejido de Rubalcabo, próximo a la presa de La Purísima, ubicada entre las localidades de Gran Genal y San Miguel, por lo que al sitio acudieron elementos policiales que confirmaron el reporte y localización del cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba lesiones causadas al parecer por proyectil disparado por arma de fuego, por lo que se acordonó el área y se informó la Fiscalía Regional para que se realizaran las diligencias de ley correspondientes. La víctima fue identificada como Gabriel R.L. alias Gabino, de 33 años de edad, quien era vecino de la localidad de Gran Genal, cuyo cadáver fue trasladado a la morgue para la realización de los estudios forenses. Al momento, se ignora la identidad paradero inmóvil de quien haya cometido este crimen. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Pasco de Quiroga, ubicada en la población de Tiripetío, municipio de Morelia, mantienen detenidos tres autobuses de pasajeros e indicaron contactos allegados al tema. De acuerdo con las fuentes, los usodichos popularmente llamados TIRIS impidieron el paso de los citados vehículos pertenecientes a las líneas Parí-Cuni y Purépechas con números económicos 963, 993 y 5251. Esto sobre la carretera Morelia-Pátscoro. De inmediato, los mencionados normalistas se apoderaron de las unidades y las llevaron a las instalaciones de la referida escuela donde las encerraron. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Posterior a estos hechos, en Uruguapan, cerca de la comunidad de Calzón, sin nuevamente un enfrentamiento entre integrantes de la CENTE, Poder de Base, normalistas y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán. Inclusive ya han sido derribados un par de árboles para bloquear las vías férreas. El paso al tren sigue continuo hasta el momento. Por tercera ocasión en los últimos ocho días, integrantes de Poder de Base, apoyados por estudiantes normalistas, intentaron instalar un bloqueo sobre las vías férreas en las inmediaciones de la comunidad indígena de Calzón, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, los cuales mantienen un operativo permanente en la zona. Fue la tarde del lunes anterior, cuando los docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se movilizaron a un camino que comunica de Calzón sin a la población de la cofradía, donde colocaron rocas y derribaron un par de árboles sobre las vías para impedir el paso del ferrocarril. Lo anterior movilizó a los uniformados para retirar dichos objetos. Sin embargo, a unos metros se encontraron con un nutrido grupo de manifestantes, que ya los esperaban y los recibieron lanzándoles piedras, palos y cohetones, ante lo cual las fuerzas del orden, haciendo uso legal de la fuerza, lograron dispersar a los maestros. Al paso de unos minutos, los obstáculos colocados por los rijosos fueron retirados y se informó que el paso del tren continúa libre. Sobre la gresca no se reportaron lesionados, según se supo en la cobertura de la noticia, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Ya por la tarde-noche, en el municipio de Tangamandapio, fueron incendiados tres vehículos repartidores. También en Chilchota, otra unidad motriz corrió con la misma suerte, esto en apoyo, decía los pobladores, a las movilizaciones de la CENTE en Calzón. En su puesto a apoyo a los estudiantes normalistas y docentes que el lunes anterior intentaron bloquear las vías férreas en Uruapan, habitantes y simpatizantes de la CENTE se apoderaron de tres camiones repartidores en Tangamandapio y uno más en Chilchota, a los cuales les prendieron fuego. Primeramente, en la tenencia de Tarecuato, por medio de audios de WhatsApp, se convocó a los habitantes para apoderarse de las unidades sobre la carretera Jacón a los Reyes. Buenas tardes, compañeros representantes, informen a sus compañeros que son de aquí de la comunidad de Tarecuato. Si es posible que padres de familia se puedan integrar aquí nada más para ahorita, ir a cerrar la carretera y estar realizando la quema de algunas unidades, se pudo escuchar en uno de los audios. El emisor de las indicaciones añadió, infórmelo inmediato, porque por ahí los cuerpos represivos ya en la comunidad de Calzónzin quieren entrar a la comunidad y pues vamos a descobijar a los compañeros. Es importante estar activando, vamos a cerrar aquí la carretera en la entrada de aquí de la mera comunidad, para que les informen y ahorita aquí en unos 20 minutos nos concentramos en la plaza de la comunidad. Lo anterior derivó la retención de tres camiones repartidores, uno de la empresa Pepsi, otro de Yakult y otro más de Lala, mismos que tal como se indicó en los audios, momentos después fueron quemados sobre la carretera. Además, una situación similar se vivió en el municipio de Chinchota, a la altura del kilómetro 2 de la carretera Uruapan-Carapan, donde fue incendiado un camión repartidor de la empresa Pepsi. En ambos casos, bomberos sacudieron y apagaron las llamas, sin que se tenga reporte de lesionados, y de lo sucedido se dio parte de las autoridades correspondientes. Es de señalar que hasta el cierre de esta edición, las vías férreas del Michoacán se encuentran libres, en medio de un fuerte dispositivo permanente de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. En este regreso a clases, sigamos los protocolos y las medidas para evitar los contagios. El primer filtro es antes de salir de casa, para asegurarnos de no presentar ningún síntoma. Al llegar a la escuela, deberemos pasar dos filtros, uno al ingresar al edificio y otro en el salón de clases. Garanticemos el agua y jabón en las escuelas. Cuidemos a maestras y maestros y demás personas en grupos de riesgo. Recordemos que el uso del cubrebocas y todas las medidas sanitarias siguen siendo obligatorias. Sigamos respetando la sana distancia. Procuremos el uso de espacios al aire libre. Evitemos ceremonias, actos o reuniones. Detectemos a tiempo los casos sospechosos. Cuidemos la salud emocional de estudiantes y maestros. El regreso a clases en Michoacán será seguro para todas y todos. ¡Es hora de volver! Bajo los principios de austeridad republicana, he decidido no vivir en casa de gobierno. Este es uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes. Eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él. También este será un espacio abierto a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanos. Será la Casa Michoacán a disposición de todas y de todos. Ya se acabaron los tiempos de los lujos. Venimos a trabajar con honestidad. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros en temas de información general. Revisa el gobierno de Michoacán el plan para prevenir incendios en Aguililla y Cualcomán. El gobierno de Michoacán acordó con gobiernos municipales y silvicultores de Aguililla y Cualcomán reforzar el plan para prevenir, combatir y controlar incendios durante la temporada de estiaje 2022. Silvicultores de Aguililla y Cualcomán presentaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al secretario del Medio Ambiente Alejandro Méndez López y a Rosendo Caro Gómez, director de la Comisión Forestal de Michoacán, un plan para hacer frente a la temporada de incendios forestales que proyecta la participación de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno. Informaron que Aguililla tiene 81.000 hectáreas arboladas y Cualcomán cuenta con 183.000 hectáreas, en razón de ello, Rosendo Caro afirmó que la zona sur-occidental es la última reserva forestal de Michoacán, por lo que es imperativo trabajar en coordinación para preservar los recursos forestales. Informaron para Red 113, Javier Magaña. El derecho a la educación debe ser efectivo para personas con discapacidad, lo dice el diputado Víctor Zurita. El derecho a la educación debe ser efectivo para las personas con discapacidad, quienes se enfrentan múltiples complicaciones para acceder y permanecer en el sistema educativo, señaló el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la educación bajo tres desenfoques, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y asegurar la educación inclusiva a todos niveles. El acceso a los servicios educativos de las personas con discapacidad en México es bajo. Solo el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, porcentaje inferior de la población sin discapacidad. Por ello destacó la importancia de construir escenarios educativos inclusivos de manera que se logre la integración de la población con discapacidad a las escuelas, además de generar herramientas de enseñanza para asegurar su permanencia, informó para Red 113 Javier Magaña. En operativo, la Fiscalía General del Estado liberó un jornalero víctima de secuestro a dos presuntos implicados detenidos. Durante una acción operativa implementada en el municipio de Quiroga, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán liberó ileso a un jornalero víctima de secuestro y detuvo a dos presuntos responsables. De las investigaciones se pudo establecer que el pasado 2 de febrero, el agraviado se dirigía a bordo de su camioneta Nissan tipo Frontier color negro a realizar labores propias de su trabajo, en una huerta ubicada en el municipio de Quiroga, pero antes de ello se detuvo en una tienda de conveniencia, en donde al salir fue sorprendido por personas armadas que lo amagaron y lo privaron de su libertad. Enseguida, los plagiarios condujeron a la víctima al lugar de cautiverio, donde lo despojaron de sus pertenencias y lo golpearon, además de exigirle una importante cantidad de dinero a cambio de su libertad. En el desarrollo de las investigaciones, personal de la institución determinó la posible ubicación del ofendido, quien fue liberado ileso durante una acción operativa en el municipio. También fueron detenidos Saúl V y Ángel Eduardo R, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro WEX, que será el encargado de resolver la situación legal. Informa para Red 113, Javier Mangaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de Espacio Informativo, les agradecemos el poder su atención. Les recordamos, mañana los esperamos a las 20.30 horas para su informativo del diario y también la invitación está abierta para que nos acompañe, nos haga el favor, el honor de revisar las plataformas de Red 113, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos ayuda sobremanera el que comparta los contenidos que en ellas se publican, para de esta manera hacer más grande nuestra comunidad. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.